El tradicional baile de graduación que se celebra en muchos de los colegios de Estados Unidos se acerca para estos adolescentes sin recursos, que gracias al proyecto Say Yes to the Prom, decía el baile de graduación, que hoy se desarrolló en Miami, podrán vivir la noche más especial del año. Decenas de chicas de último año de instituto encontraron su modelo ideal entre los cientos de vestidos que puso a su disposición de manera gratuita este programa que cumple su sexto año de vida y que por primera vez se abrió en Miami también a los estudiantes masculinos. Tanto ellos como sus compañeras hicieron fila para que el presentador del programa de televisión Say Yes to the Dress Atlanta, Monte Durhan, les aconsejara para ir a la última moda, pero además de eso les abrió su corazón y les contó su experiencia. Yo crecí muy pobre, dice. Fue duro encontrar el traje para ir al baile de graduación, así que eso lo puedo ver. Cuando les cuento mi historia a los chicos, les inspiro, pero no más de lo que ellos me inspiran a mí con lo que hacen. La importancia cultural del evento para estos jóvenes, mayoritariamente latinos y afroamericanos, hizo que los nervios aflorasen mientras ellos escogían sus vestidos y complementos sin lograr decidirse ante tanta oferta. La responsable de programas, obras e inclusión de Discovery Communications, Victoria Álvarez, puntualizó que esta recompensa no es para cualquier persona, sino para aquellos que han demostrado que lo merecen. Los estudiantes que son seleccionados para Say Yes to the Prom son de bajos recursos, pero sí han sobresalido en sus estudios y este evento, esta iniciativa, es una manera de celebrar todo lo que han superado, todo lo que han sobresalido. Y tenemos tanto orgullo, nos da tanto orgullo para poder hacer esto junto con Macy's, compañías como Macy's Men's Warehouse, Paul Mitchell. Este proyecto, que también estará en Nueva York, Chicago y Washington D.C., no acaba con la simple elección de indumentaria, sino que la empresa también ofrece becas a los mejores alumnos.